hola amigos qué tal bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre técnicas de horneado lo primero que ustedes tienen que hacer o conocer cuando hacen pastelería es la temperatura de su horno tanto los hornos eléctricos como los hornos de cocina funcionan muy bien siempre en cuando ustedes ya los conozcan no a qué me refiero cuando lo conozcan lo que pasa es que no todos los hornos por decir yo pongo este horno de acá que es eléctrico a 180 grados y muchas veces la temperatura no es no es yo le pongo en la perilla 180 grados pero como les vuelvo a repetir dentro del horno la temperatura no es la que yo pienso que debería estar igual ocurre en los de cocina en los hornos de cocina cuando nosotros horneamos muchas veces vemos que se nos hunde el queque o no cocina bien es porque la temperatura no está bien graduada bien graduada bueno para eso nosotros usamos podemos contar con un termómetro de horno que es el que tenemos aquí que ya les voy a enseñar más adelante a usarlo primero quiero explicarles cuando ustedes hornean un queque de gran tamaño se puede decir un queque de 30 de diámetro que me da 50 porciones la temperatura debe ser entre 150 a 160 grados para que para que esta masa de queque cuando yo la echo aquí suba en forma en forma lenta y uniforme si esta si esta masa de queque yo la pongo en mi horno a 180 grados lo que va a pasar es que va a subir muy rápido no debido a al bicarbonato el polvo de hornear que tiene que hace burbujas que va a hacer que que suba entonces que va a pasar al subir muy rápido esta masa la parte del medio no va a subir en forma pareja entonces va a hacer que el queque suba y luego se hunda en el centro ese es la ese es el motivo por lo que muchas veces ustedes este se les hunde el queque aquí en el horno ese es cuando hace un queque de gran tamaño pero cuando hacen una torta o un queque de medio kilo aquí si ustedes pueden hornearlo a una temperatura entre 170 a 180 grados porque porque el horno tiene que estar más caliente no tienen que bueno tiene que estar más caliente porque porque como hay poca cantidad de masa entonces puede subir puede subir todo en forma pareja a esa temperatura y entonces el horno les va a salir parejo el bizcocho ya bueno ahora les voy a enseñar cómo usar el termómetro del bueno amigos el termómetro de horno cómo funciona estos termómetros están adecuados para nosotros ponerlos y colgarlos aquí en la perilla no por decir ahí está a 100 grados ahora yo le voy a subir la temperatura por decir acá le voy a poner le voy a poner a 180 grados acá perdón a 180 grados y voy a esperar unos minutos a que suba recuerden que cuando ustedes hacen cualquier tipo de preparación siempre el horno tiene que ser precalentado mínimo 15 minutos no menos para que la temperatura llegue a la que debe ser no para que ustedes puedan preparar aparte que cuando hablamos de tiempo de cocción siempre se habla desde que el termo desde que el horno ya está en la temperatura adecuada no desde que yo prendo el horno bueno miren aquí la temperatura es de 100 grados no esto este termómetro nos mide tanto grados centígrados como grados fahrenheit así es que no hay ningún problema entonces lo tenemos aquí en 100 grados y vamos a esperar unos minutos para que ustedes vean cómo va subiendo bueno amigos pasados ya los 15 minutos ustedes pueden ver aquí como ya el tanto la temperatura que graduó aquí fue 180 grados y como el termómetro de horno me está indicando que también estoy en 180 grados entonces yo ya puedo trabajar con toda tranquilidad con cualquier pastel que yo haga porque ya sé que está trabajando correctamente mi horno bueno amigos este ha sido nuestro vídeo del día de hoy espera espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y bueno gracias por siempre acompañarnos recuerden que todos los artículos utilizados están en nuestro catálogo de productos no se olviden de seguirnos en youtube donde tienen ya más de 40 vídeos con diferentes técnicas y tips para que ustedes puedan hacer lindos trabajos de repostería gracias amigos y hasta la próxima